Cuatro nominaciones a los Premios Soberanos, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre he dicho que hay que trabajar para todo esto y tengo 23 años trabajando arduamente, haciendo música con calidad para toda la familia y siempre he tenido el resultado de la nominación, pero nunca me he ganado un premio. ¿Y de la nominación cuáles son? Bachatero del año, bachata del año, concierto del año y colaboración. Entonces, ¿tú crees que este año San Francisco tendrá un soberano? Bueno, yo tengo la fe de que por lo menos este año me tomaron en cuenta con las cuatro nominaciones. Elvis, ¿tú crees que ya es momento propicio para que las autoridades empiecen a permitir las fiestas en mares? La asesoría que tengo es que ya muchísima gente se ha vacunado. Yo entiendo que debe de haber cautela todavía, pero también ya se está tocando. Ya estoy tocando, estamos haciendo muchísima actividad, tanto en Estados Unidos como aquí. Y pienso que simplemente las autoridades tienen que tener cuidado con los detalles de la vacuna y todo eso para que sí ya se formalice lo que es libre del país. ¿Mensaje para esa fanática, la fiel que siempre te sigue? Nada, que se le quiere muchísimo, que sigan haciéndolo bien, que no mermen nunca y que traten de hacer las cosas bien, de dejar huella positiva y en cualquier que sea tu profesión quede todo por el todo y verás que todo lo vas a lograr. Gracias. Siempre.